¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo el GrabUp de Enero. No sé por qué últimamente estoy grabando en este escenario, antes grababa en el estudio, pero pues últimamente no sé por qué me gusta la luz de este sitio. Tampoco estoy muy a tope con el escenario, pero bueno, decidme si os gusta más aquí o allí o os da igual. Empecé el año leyendo un cómic que me regaló mi amiga Invisible que se llama El Cantar de Aglae. Como sabéis, me he puesto un propósito este año y es intentar leer un cómic al mes. Y sobre cómics os voy a hablar al final del vídeo que daros porque os voy a comentar una cosita, ¿vale? En este cómic nos cuentan la historia de Aglae, que es una ninfa acuática que por circunstancias de la vida, por terceros, pues tiene que tomar decisiones que afectan a su vida y decisiones que ella no quería tomar. Este cómic está tratado desde una perspectiva feminista, dando un poco la vuelta a todas estas historias de juglares y demás. Me sorprendió mucho el tratamiento que dan a Aglae, el personaje principal, porque yo pensé que le iban a dar como un tratamiento de una mujer que consigue estar empoderada y ser libre y ser dueña de sí misma. Y lo que pasa es que, bueno, no sé si contaros spoiler. Bueno, lo voy a contar, si queréis pasar hasta que veáis el siguiente libro. Lo que pasa básicamente es cuando ella consigue ser libre y ser dueña de sí misma, también consigue llegar al poder y ese poder la acaba corrompiendo y se acaba comportando como cualquier hombre en el poder. Y me sorprendió porque al final es más una crítica a las clases sociales y cómo esa lucha feminista también tiene que ir unida a la lucha de clases, porque si no, no sirve de nada. Después leí una biografía de la pintora Remedios Varo, La mágica vida y obra de Remedios Varo por Silvana Ávila. Es una biografía muy cortita, pasa muy por encima sobre la vida de la pintora, no indaga mucho en la obra, pero es como un primer acercamiento a la vida de la autora y me ha gustado mucho. Yo a Remedios Varo la conocí hace un año, poco más. Pues no sé muy bien, creo que fue por Instagram como la conocí y me flipa muchísimo su obra. Soy muy, muy fan. Yo creo que ahora mismo es mi pintora favorita, me encanta. Me siento muy identificada con su obra y nada, pues ha sido como un primer acercamiento y la verdad es que me gustaría conocer más de la obra de la autora, así que tengo un par de libros más fichados, más centrados en la obra, con todos sus cuadros, así que los compraré. Después leí otro libro de no ficción, estoy a tope este año. Es un libro que os hablé de él en IGTV, os hablé de él en el vídeo de regalos, creo que en regalos de navidad le metí también, de qué hablo cuando hablo de coleccionar, de Alejandro Romero, con esta edición preciosísima. Es un libro autopublicado del amigo de mi hermano, en la que salen muchas de mis fotografías que hice ya unos cuantos años. Es que os voy a enseñar... Mirad qué guapo, mirad qué guapo Superman, por favor. Es un libro muy pequeñito en el que Alejandro nos habla de su experiencia con el coleccionismo y la verdad es que me ha encantado porque ha sido como hablar con él. Yo hace muchos años que no lo veo ya, pues desde que hice las fotos, pero me ha gustado mucho porque tiene su esencia y me ha encantado. Os lo recomiendo mucho si sois coleccionistas, si conocéis a gente que es coleccionista, amigos, familiares, estupendo, ¿vale? Pues aquí está. Os dejaré en la cajita de información el enlace a la editorial donde podéis conseguirlo. Y ahora os voy a hablar de las dos novelas que he leído este mes. También por Navidad, mi pareja me regaló El hombre que cae en la tierra de Walter Tevis. Walter Tevis es el escritor de Gambito de Dama, que ha sido recientemente también adaptada en una serie que ha tenido bastante éxito en Netflix. Y El hombre que cayó en la tierra también fue adaptada al cine en 1976 y Bowie era el prota. Tiene otras dos novelas este escritor que también han sido adaptadas. Ahora no recuerdo el nombre de las novelas, pero una de ellas es como una peli muy conocida. También de los, no sé, 80, 90 creo que fue. Vale, lo voy a soltar. Yo había visto la película por Bowie, lógicamente, no me entusiasmó. Es una película muy extraña, es una adaptación muy extraña y la novela me ha encantado. Ahora entiendo, es que la novela es una novela muy intimista, muy reflexiva, entonces adaptarla entiendo que fue un poco complicado. Básicamente, nos cuenta la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra porque tiene una misión y toda intenta cumplir esa misión que tiene, que tiene que ser a corto plazo porque lo necesita ya porque su planeta es un planeta moribundo y necesitan como un plan B, un segundo planeta en el que asentarse. Aquí no hay lucha extraterrestre, no hay acción, es todo muy reflexivo, como os decía, pero está genial porque básicamente utiliza el autor esto como excusa para hablarnos de el ser humano, de las virtudes y las desgracias del ser humano, básicamente. Y sí que es verdad que el final de la novela y de la película son muy diferentes, llega un punto en el que cambian completamente. La novela, creo recordar, porque hace bastante que vi la peli, pero me ha dado la sensación de que la novela es mucho más pesimista y a mí me ha gustado mucho más el final de la novela. Lo recomiendo, evidentemente. Además, yo he tenido un plus porque mientras leía la novela pues me estoy imaginando a Bowie en todo momento y eso es un plus. Y por último, he leído una novela que compré en preventa por e-book que tenía muchísimas ganas de leer cuando la anunciaron. Todo, el argumento me daba muchas ganas y me ha decepcionado y me ha decepcionado un poquito. La novela es Las diez mil puertas de enero. La idea es fantástica, la escritora creo que escribe genial, pero he sentido primero que para lo que nos cuenta lo podría haber contado en la mitad de páginas, que la idea es muy buena pero que no profundiza en ella, se queda en la base y vuelve mucho sobre lo mismo todo el rato. Los personajes, los personajes sí que me han gustado pero al final creo que también es como muy a pesar de la extensión de la novela el final también es muy atropellado. Tengo la sensación, no sé por qué me da que los primeros capítulos además he ido anotando muchísimas frases que me estaban gustando muchísimo o sea que como que tanto la escritura como la trama estaban muy elaboradas muy pensadas y que hacia el final ha sido como tengo que terminar esto rápido o sea hasta los diálogos se estaban diluyendo totalmente y es que bueno pues te explico esto así ¿sabes? luego también pasan cosas que es como pasa esto porque tiene que pasar porque yo quiero o sea no te doy ninguna explicación esto pasa porque es así y ya está y te lo tienes que creer entonces aunque sea una novela de fantasía tú tienes que crear tus normas y esas normas se tienen que ajustar a lo que tú estás contando si sobre la marcha te vas inventando las cosas y no das una explicación al lector pues yo me quedo como pues vale entonces eso ha sido una pena porque al principio me estaba me estaba gustando muchísimo creo que es una idea muy buena pero que no ha sabido cómo llevarla bien a buen puerto y hasta aquí mi wrap up de enero vale ahora os voy a comentar una cosita el otro día en el Gaiman pues contó ya unos cuantos actores y actrices de reparto de la serie de Sadman yo tengo que decir una cosa yo con la adaptación de Sadman estoy entre que sí y que no vale porque Good Omens me encanta American Gods la primera temporada me encantó y la segunda creo que la han cagado bastante porque intentaron alargar la trama para que hubiese más temporadas vale Gaiman estoy un poco enfadada contigo pero bueno la tercera no la he visto todavía tengo un poco de miedo la verdad no os voy a mentir el caso es que Sadman Sadman es mi cómic favorito por no decir mi historia favorita o sea Sadman me ha acompañado desde antes de leerla mi hermano era fan de Sadman él leyó Sadman y a mí ya me contaba cuentos y leyendas y trama de Sadman antes de que yo la leí eso es yo recuerdo perfectamente tengo escrito en mi diario de cuando yo tenía ocho años hablando de Sadman y yo el cómic pues lo empecé a leer con trece catorce creo por ahí quince no sé exactamente pero por ahí entonces pues le tengo mucho miedito sé que está el Gaiman ahí el reparto lo primero del reparto me ha encantado entonces es eso tengo entre que estoy entusiasmada y tengo un poco de miedo vale porque aunque esté ahí en el Gaiman pues luego al final hay mucha gente hay productores el director entonces bueno pues eso tengo miedito el caso es que como hace muchos años que no leo Sadman pues voy a volver a releerlo entonces pues otro propósito yo estoy fatal porque me voy poniendo propósitos y al final va a llegar diciembre y verás lo que os cuento pero bueno lo escribí por Twitter y hice una encuesta algunos sí que vais a releerla otros leerlas por primera vez no voy a hacer una lectura conjunta ni nada de eso porque sabéis que yo no es que no no me comprometo porque luego no son 10 tomos que dan 11 meses bueno lo voy a intentar tomo por mes Mangri también lo va a leer os dejaré en la cajita de información también su Twitter pero vamos yo creo que ya todo el mundo lo conoce entonces sí que lo que haré a lo mejor es un vídeo al mes un vídeo cortito resumen pues haciendo como una pequeña reseña de cada tomo y iros contando pues mis impresiones mis recuerdos y estas cositas eso entonces quien quiera unirse a leerlo para que cuando suba el vídeo pues también podamos comentar pues que me lo diga y eso es que ya os digo que lo de las lecturas conjuntas a mí se me da fatal pero bueno ahí está otro propósito que he añadido a partir de febrero empezaré con el primer tomo de Sazman vale además mira los tengo ahí ahí y están ahí cada uno de un padre y de una madre porque soy así yo que lo voy a hacer bueno hasta aquí el vídeo contadme cuáles han sido vuestras lecturas de enero y si de las que os he hablado habéis leído algo pues también contadmelo adiós